chicos hoy estamos en un sitio muy especial para mí además tenía muchas ganas de ponerme de llegar a este punto porque os voy a enseñar hoy a un hombre muy 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 especial es Fermín vamos a hacer una sesión de reiki que es algo que nunca he hecho tengo muchísimas ganas y además me han hablado de que tiene un don muy especial o sea que quiero que acompañéis y podamos ver que hay detrás de todo esto